Continuamos a través de la señal de la Corat. Estamos muy contentos, la verdad, porque en diferentes puntos del Estado se están llevando iniciativas que ayudan a la reactivación de la economía. Nuestro WhatsApp acá en el estudio es el 9932013288. Si usted tiene esa información, por ahí apúntalo rapidísimo, porque nos acompañan amigos de Cárdenas, están con nosotros Capanqui, que en náhuatl significa unidos. Capanqui, corredor, emprendedor. Y bueno, ¿quién mejor que la licenciada Marisela Matus Márquez para hacerles la invitación a este corredor económico, a este corredor comercial? Pues muy buenos días, licenciada, bienvenida. Muy buenos días, amigo. Y pues ahora sí que darles las gracias a Televisión Tabasqueña por el espacio que nos ha brindado para venir a promocionar, ¿verdad? Ahora sí que nuestro corredor comercial Capanqui. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo surge la idea de realizar este corredor, licenciada? Cuéntanos. Bueno, la idea de todo esto es que, como todas mujeres, que hay muchas necesidades económicas, ¿verdad? Este, pues siempre hemos tenido la inquietud de poder ayudar, ¿verdad? La economía de la familia. Entonces éramos un grupo de mujeres que vendíamos por red, pero pues que se nos ocurrió, ¿verdad? A hacer lo del corredor y empezamos a hablar y que si les parecía. Y ahora sí que ellos aceptaron y buscamos el lugar, el espacio y pues ahí estamos, ¿verdad? ¿En dónde es este espacio? Cuéntanos. Este espacio se encuentra ubicado en el Parque Hidalgo, en el centro, ¿verdad? A un costado, ahí estamos ubicados, no es un espacio cerrado, está abierto y pues tenemos espacio actualmente ahorita para 22 personas que somos las que nos vamos a instalar y que a partir de mañana arrancamos. O sea, mañana arranca. ¿A qué hora es la cita? Bueno, a las 10 de la mañana va a empezar, tenemos la inauguración de nuestro, pues de nuestro centro, ¿verdad? Ajá, claro. Este, y pues esperamos que la gente acuda y todos los que estamos ahí, pues vamos a estar de 10 hasta las 6 de la tarde. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así es. Son 22 entonces comercios que van a estarse exponiendo en esta área abierta, hay que decirle a la gente de Cárdenas y bueno, y de toda la Chontalpa, los que quieran ir a darse su vuelta a Capanqui, que es un espacio abierto con todas las medidas de sanidad, lo importante aquí es apoyar e incentivar la economía local. Y bueno, hay posibilidades que si algún comerciante, alguien de Cárdenas o de alguna otra zona y quiere ser parte de Capanqui, ¿se puede integrar o nada más quedó cerrado en 22 comercios? No, actualmente este, tenemos otro espacio que probablemente puedan entrar otras 20 personas, ¿sí? Ok, ¿y para expandirse al doble entonces? Así es, este, nada más que pues por lo pronto tenemos nada más 22. Y lo van a acondicionar, me imagino. Así es, lo estamos poco a poco, ¿verdad? Por lo pronto tenemos acondicionado para 22 comercios. ¿Qué vamos a encontrar las familias que vayan pues a darse su vuelta a Capanqui? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué productos? Bueno, este, de todos los productos que tenemos, tenemos ropa para, para dama, caballero, tenemos bisutería, tenemos este, jardinería, este, pues hasta tenemos un espacio para comida, chocolates, este... También la parte artesanal. Así es, sí, porque la gente no nada más nos estuvo hablando exclusivamente de una, para vender algo, sino simple y sencillamente nos empezaron a hablar de varias, entonces, pues este, tratamos de presentar y que se integren otras cosas como es el aceite de coco, este, este, ahora sí que condimentos, este, pues tenemos, ahora sí que cosas artesanales. También. Algo. Un amplio espectro que tienen ahí en el comercio. Así es. En Capanqui. ¿Tienen alguna red social, licenciada, donde los pueden ubicar algún teléfono que nos pueda usted compartir? Bueno, le, le puedo dar el teléfono, ¿ok? Adelante. Que nos han estado llamando para poder, a seguir integrándose a este grupo, es el 9931-6045-11, ¿sí? Bueno, pues la cita mañana, ya saben, en punto de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en Capanqui, que va a estar ubicado en la calle Juárez, en frente del parque Juárez en Cárdenas, Tabasco, para que las personas, pues, pues se lleven por ahí, como decía la licenciada, puede ser alguna, alguna ropita, alguna prenda, algún calzado, hay muchísimos productos que van a estar ofertando nuestros amigos de Capanqui, que les decía, en Náhuatl significa unidos, y tenemos que estar muy unidos todos. Unidos, así es, y esa fue la idea, ¿verdad?, de ponerle ese nombre, pues, porque, pues, siempre estábamos en varios grupos, entonces, bueno, pues vamos a buscarle un nombre que sea unidos, y unidos, pues, vamos a salir adelante todos. Y todos, pues, ahora sí, que ayudando a la economía, tanto de la casa y, pues, también del municipio, ¿verdad? Así es. Sí, y, pues, esa es la idea, este, avanzar poco a poco, y este, y que todos aquellos, ¿verdad?, que tengan la inquietud de ayudar a la economía, pues, salgan adelante, y sobre todo para sus familias, que actualmente estamos, vemos que estamos... No, no vemos la salida, pero, bueno, ahí está Capanqui, la invitación está hecha, todos mañana en punto de las 10 de la mañana, agradecemos a la licenciada Marisela Matus Márquez por esta invitación, y ahora nos vamos a una información muy interesante. Y a la licenciada Marisela Matus Márquez, ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.